Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a ver como un pro player, como showmaker juega a Yone, el nuevo campeón de League of Legends Aquí tenemos como intenta un tera de level 2, beneficioso, lástima que falla la tercera Q, vale, y bueno, ventaja de minions, level superior, pues obviamente sale beneficioso Ya sabéis, estos vídeos no son míos, obviamente, es del canal de The Challenger, os dejaré tanto lo que sería este gameplay como el enlace al canal en la descripción Y si os gusta mucho, dejáis un pedazo de like, que no os cuesta nada Esto acaba de pasar de aquí, parece una tontería, pero es muy importante, y es algo que quiero destacar porque mucha gente no hace, ya no solo con Yone, sino en general de League of Legends Hay un tiempo muy valioso que es el tiempo entre oleadas, vale, si os fijáis, después de haber tradeado con él, esta oleada estaba viniendo y la del rival también Y se va a convertir en una oleada neutra, ¿no? clavada en la mitad de la midlane Puede ser en lugar de quedarse mirando como viene la oleada, lo que hace es moverse para guardear Y al colocar un guardián tan profundo, digamos, es difícil si el jungle viene por esa zona que logre gankearle, ¿no? Y que en consecuencia le maten, saquen ventaja y todo el rollo A ver, ya damos por hecho que Zed malo no va a ser, también es importante destacarlo Ahí falla un shuriken Oye, vale, un poco misplay por su parte, a tirar la tercera Q Y que Zed le pueda aplicar un auto de gratis Y ya veis, ¿no? a la mínima que alguno de los dos cometa un mínimo error Le están pingueando en el mapa, chicos Importante esto, ¿vale? estamos viendo los pings que Showmaker está viendo Y el jungler le advertía que venía por aquí, un buen dodge Pero se murió, bien jugado por parte de Zed, chicos Si os habéis fijado, ha tirado la W shuriken, ha flasheado y ha metido la E auto rápido Ha gastado todo, pero se le han llevado una kill Tiramos para adelante, ¿vale? que vuelva a línea Y bueno, cosas que pasan, chicos No se puede tener todas las partidas buenas Destacar una cosita Yone tiene un early game A ver, que se la puedes liar al rival Pero que no es precisamente tu momento de brillar, ¿no? Ahí le corta el back y está bien Y destacar esto, que lo más seguro Salvo que vayas contra un champion de escalado hiper extremo Es normal que tú a largo plazo seas más potente que el otro campeón, ¿vale? Lo podemos comparar en muchos aspectos a Yasuo, a este campeón En términos de escalado es un poco la misma idea, ¿vale? Pillas dos objetos, bailarín, filo infinito principalmente Y eres Jesucristo 100% de crítico, un daño insano Y puedes llegar a liarla, pero bien Ahí pelea abajo, se mueve, tiene una oleada ahí No lo veis claro, vuelve a línea Esto es importante también, chicos Está bien que intentéis hacer el pie a... Aquí se va a llevar una kill, por supuesto Está bien que intentéis moveros, que intentéis rotar Pero si de golpe ya no lo veis claro Pues en lugar de ir ahí y perder el tiempo Cuando no veis que eso vaya a salir bien Pues abortamos misión, ¿no? Hablando claro Y es un poquito la idea Al final ha visto ahí a... Ahí buen AW para mitigar daño Y poco a poco, chicos A farmear Y a seguir escalando Vale, flash Muy buena Ahora es donde se juegan Activa justo la E Muy buena, chicos Se ha guardado la E ahí Para pegarle un poco de daño Teniendo en cuenta que Zed no tenía flash todavía Y poder rematarle Sin ningún tipo de problema Bien jugado, por su parte Buen gang de Sejuani también Esto es guay, chicos Porque hemos pasado de ir 0-1 A ir 2-1 ya Y encima Zed va a perder toda esta oleada O sea, que Zed ahora mismo lo pasa un poco mal Importante esto también Va a vaquear No le cuesta absolutamente nada Llevarse los campamentos de la jungla De hecho, Yone Gracias al CC que tiene Con CC me refiero a la tercera Q Más lo que mitigas de daño Con la AW Puedes robar campamentos de la jungla A niveles bastante bajos Sin tener una penalización importante Y esto también es importante destacarlo Aquí está perdiendo un poco el tiempo Si vaquea la ha liado, ¿no? Porque esta wave está estampada ya Y no se lo puede permitir En este caso Robar ese campamento No era tan claro Por el simple hecho de que Tenías que vaquear ya, ¿no? Y trasladar todo el oro que hemos ganado Porque si os fijáis No tiene ningún objeto prácticamente En objetos reales Que no que os olvide eso, chicos Por mucho oro que tú tengas Hasta que no compras Ese oro como si no existiese En términos de potencia Para que eso entendamos, ¿no? Y eso mucha gente dice Guau, es que he matado a tres Y me voy a pegar con otro Ya, ya, he matado a tres Pero que tienes todo el oro todavía Sin gastar Parece una tontería, ¿eh? Lo sé Pero os sorprendería la de veces Que la gente la caga Con esto Y es sorprendente Por otra parte Pero veis A la mínima que el BK Y actividad Pimba Intenta moverse, ¿no? Es muy importante Que nosotros Roteemos con los midlaners Que apoyemos al jungler Y que siempre y cuando sea posible Intentemos hacer cositas Entra con ultimate WQ Para hacer el máximo daño posible Vuelve Porque si apuraba Se iban a escapar Y lamentablemente Se van a uno de vida todos Ha sido Un buen follow Con la Q Y esa está muerta Ok En lugar de esa por la otra Pues acabamos de rematar Ese target Ay, va El guardian Está muertísimo Para salvar 6 de Yo no sé qué tiene que hacer Muy bien Bien jugado Especialmente destacar esto La ejecución ha sido correcta Por supuesto Lanzando ultimate Al máximo número de targets posible Daño en área Pero es importante Que vosotros tengáis un ojo En el mapa Porque la midlaner Es la línea que está más cerca De todo Y un midlaner Que no está atento al mapa Las cositas que están pasando Que veo Que no ve las rotaciones Que no ve Cuando debe moverse en línea Para mí no es un buen midlaner Cabe destacar Que no todos los midlaners Son iguales para rotar No es lo mismo Jugar con un aleblanc Que jugar con un un mid De estos que están Todo el día rotando Desde el level 1 Ni jugar con un Sheldr ¿Vale? Cada campeón Tiene las capacidades Para rotar diferentes Pero siempre es importante Que observéis el mapa Que os deis cuenta De lo que está pasando Y poder Poder ayudar Y generar ventaja Ya tiene Phantom Dancer ¿Vale? Phantom Dancer Con este champion Es prácticamente full build Nada, no, en serio Con Phantom Dancer Este champion Pasa de ser Ríete tú ¿Vale? El daño que tiene Es ridículo Tiene muchísimo DPS Con un conqueror Por supuesto El DPS es mayor Que es la runa Que está jugando Si en lugar De jugar conquistador No os gusta esta runa En la midlane Que es donde Donde más tenemos Variaciones de runas Con este campeón Si jugáis en top Si que es Mayoridad de veces Conquistador Pues Lo podéis jugar Con pis veloces Que generalmente Funciona mejor Esto aquí es importante Con Johnny ¿Vale? El problema es que Ha fallado Pero nosotros En la medida Que sea posible Cuando entremos A hacerle daño Y a hacerle daño Me refiero Tanto para hacer Trades cortos Como para hacer Un combo entero E intentar matar al rival ¿Vale? Intentaremos entrar En la medida De lo posible Con la tercera Q Porque entramos Con nuestra E Nos desplazamos Esta distancia Con la Q Más distancia todavía Aplicamos el CC Tiramos W Seguimos pegando Y entre el CC De la Q De la última Y si es que La queremos lanzar Más lo que me diga La W Es difícil perder El trades Si hacemos correctamente Y en muchas ocasiones Con el daño Que tiene el campeón Seremos capaces de matarlo Y como veis Aquí entra directamente C2 ya bien Es una pena Pero aún así Podemos seguir Un poco También Yone Con la marca Esta de la muerte Entre comillas Que deja Es complicado Perder un trade Con En términos de daño Si más o menos Vamos igual Si van por encima Ya ni te cuento Si vamos perdiendo En muchas ocasiones Podrías ganar Pero ahí ya es más difícil ¿Vale? Ahí ya es más 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 difícil Ojito se juega Ni tú Última indirecta Que bien ha jugado Z La ha jugado súper bien De verdad Ellos no han jugado mal Pero Z ha reaccionado Súper súper bien También es un campeón Que te permite Hacer este tipo de cosas Si tú fues una Annie Por ejemplo Pues Ahí no podrías haber hecho nada Al fin y al cabo Jugar campeones difíciles Te tiene que premiar Te tiene que premiar De alguna forma Y en el caso de Z Está claro Que tenemos una capacidad De Una capacidad de Outplay De sobrevivir A situaciones Que no serían Que no sería posible Con otros campeones Y ahí se ha visto claramente Con cualquier otro Milliner prácticamente Ese tío habría muerto Y no ha estado mal jugado Por parte del jungler Y por parte de Showmaker Pero Z ha reaccionado Muy bien Lo mismo chicos Vemos que el East Está abajo Vemos que hay acción Va 4-1 No se puede hacer la rotación Es arriesgado Y por eso Él la ha decidido Al final no ir Porque perdería muchísimo Mid La oleada ya está estampada Y es probable Que salga mal Porque al final Es un 3-2 O mejor dicho Un 3-1 Porque en real Como podéis observar No es que vaya precisamente Para tirar cohetes ¿No? Zed se mueve bien el tío ¿Eh? Se mueve bien Piensa Antes lo que va a hacer El rival ¿No? Se nota muchísimo Que el tío Es un buen jugador De Zed Bueno De Zed en general También pega muchísimo Me sorprende el daño Que tiene Porque para lo que lleva Tampoco es que vaya Super fedeado ¿No? Tiene Es que no tiene un ítem Completo Y pega unas hostias Como panes A ver No va desnudo Tampoco Pero No esperamos ese daño Se hace cangrejete Es importante destacar Que con Yone Yashu también ¿Vale? Por si Estáis jugando Yashu Es muy fácil haceros Tanto los campos De la jungla Que hemos comentado antes Como cangrejos Aprovechar el tiempo Entre oleadas Si no tenéis nada Mejor que hacer Pues Está guay Que intentéis Hacer eso Lanza la E Ojito está muerto Ahí sí Bien pillado Ha explotado Ha explotado Porque ya tenía El suficiente daño Y al volver Él con la E La marca Explota Y aunque el enemigo Este conteando Pues Se muere igual Ya sabéis que Es el tarjet Que te hablo Entre comillas ¿No? Es como Vladimir Cuando se mete Debajo del charco Si tú le has metido Un ignite Se va a morir igual Aunque esté debajo El charco Hay cosas que le afectan Yo creo que Irelia Va a ser un 6 Compañero Te está viniendo Un poco arriba No lo he visto Yo muy claro Yo no lo he visto Muy claro Y el menos Ha tirado W Le ha mitigado Todo el daño No pasa nada Tiene muchísimo oro No lo estoy viendo En el marcador Pero ya os digo Que con todo el tiempo Que iba sin comprar Y las kills El farm Etc Va muy inflado de oro Se ha pillado Ya un Yow Y el siguiente bug Va a ser decisivo Chicos Porque ahí Se va a fedar un montón Un golpe más Buena Lástima que se muere También Pero bueno Al final Zed va a perder Va a perder Crips Y está guay El problema Es que estoy 100% seguro De que he cagado un shutdown Así que esa es la parte Que hace que no sea Worth Del todo O sea No está mal Porque pierde farm Y tal Y en otra situación Sé que habría sido Worth 100% Pero en el caso De Porque no ha explotado No ha explotado la E Bueno Ese está muerto Oh igual De real De real se le ha ido un poco A cuenca Es como yo tirando Skid shots Bueno Pasamos un poco para adelante Que al final Que nos interesa Yone Y vamos al lío A seguir farmeando Ya tenemos Espadón Y tenemos Unas Tabi de ninja Podéis coger Tabi o Mercuris Si lo necesitáis Y si no Requerís de ello Vale Os pilláis botas De velocidad de ataque Que están súper bien De hecho Si os pilláis botas De velocidad de ataque De primer objeto No está para nada mal Y de hecho Es muy aconsejable En muchos casos Yo os diría No solo una vez Pero bueno Como veis A la mínima Que lo ve Ahí va Esa R Casi lo playea Ahí mejorable Su ejecución Bastante mejorable Aquí el lagazo Bastante Bastante mejorable Vamos un poco Para allá Sigue farmeando Su línea Y Se mueve Está ayudando A farmear A jungler Esto es raro De ver A estas alturas De la partida La ha dejado El red Ese pinky Para ver Si tenían guardeado De forma Lejana Ya sabéis Que la gente De un cierto Nivel Una cierta experiencia En la minting Suele guardear Más allá De los arbustos Porque los efectos De los guardianes Cubren mucha más distancia Y suelen ser Mucho más efectivos No ha entrado Porque no tenía R Pero aunque hubiese tenido R Era demasiado arriesgado Así que yo Le tiene la parte buena De que te permite hacer Lo acabáis de ver ahí Pero En jugadas De la hostia Es decir Tirar la E Dejar la sombra La sombra atrás Y que nosotros Podamos lanzarnos Contra Alguien que esté solo Contra Incluso todo el equipo Intentar hacer una play Y volver rápidamente Sin que nos maten Es un campeón Que te permite hacer eso Tiene la parte mala De que como la haces mal La E Vas a volver Te guste o no Y es casi seguro Que te vas a morir Pero la parte buena De que si la utilizamos Correctamente Dejamos la sombra atrás Nos movemos Mucha distancia Porque entre la tercera Q La ultimate y todo Tiene mucha movilidad Y es difícil que nos maten A no ser que nos deceen a muerte Cuesta eh Mata la Z Me pregunto Que hubiese pasado En esta partida Si el matchup No hubiese sido un Z Y no hubiese sido Un tío tan bueno Porque es que se le nota Que el chaval juega súper bien Me pregunto Que es lo que hubiese pasado A no ser Si va fedeado No os penséis que no Ahí tenemos a Elise Como podéis imaginar Elise no le hace Ni coquillas Problema el otro Tan más muerto Que muertín Ahí estamos Vuelve Ufff Casi se la hace Y todo eh chicos Casi se la hace Le ha ido de un pelo a Elise Yo creo que no sabe Ni como está viva eh Pero bueno Para adelante Vale Que respawne Y va a limpiar Toda la oleada Abajo Esto también es muy importante Chicos Porque mucha gente Piensa vale Yo soy mid laner Acabo de salir de base Voy para la mid Eso no es así Vale Nosotros antes de salir de base Incluso mientras estáis En estos segundos Que estáis muertos Podéis aprovechar Para comprar Por supuesto Y para mirar Donde deberíais ir O donde es vuestra Digamos Vuestra opción Más rentable O más viable En este caso Limpiar todo el farmeo De la botlane Mientras que tu equipo Estaba aguantando a mi Era la mejor opción Ya que la top list Estaba Se estaba pushando De forma natural Y es relevante chicos Porque por una parte Te llevas todo eso Lo de experiencia Que es súper valioso Y por otra parte Te permite Te permite pues Mantener esta línea segura Y que no aprovechen Y después de ganar Alguna pelea de equipo Para lanzarnos Nuestras estructuras Nos ha pasado muchas veces Que estoy seguro que sí Que parece que nunca Acabéis partidas Y luego os fijáis Que las oleadas vuestras Nunca estaban pushadas Mientras que la de los rivales sí Imaginaos la situación Vale Voy a pasar un momento el juego Tienes esta torre de inhibidor Y el enemigo Tiene esta torre de inhibidor Y hay una pelea En el Nashor Es muy normal esto Y sobreviven Dos de vuestro equipo Pero la oleada Está aquí Y tenéis que pushar Todo esto Hasta llegar a la torre enemiga Cuando habéis llegado Ya han respawneado No habéis conseguido nada En cambio Si la oleada Está aquí Estampada ya Tú puedes permitirte Coger una torre Un inhibidor Etcétera Y estas cosas pasan Por esto mismo Porque muchas veces La gente no ve Donde tiene que ir Y no se encarga Y no se encarga De limpiar Y de pushar Las oleadas Cuando es necesario Por eso os digo Que es súper súper importante Que Bueno por una parte Esto Siempre mantener las oleadas Pushadas Lo máximo posible A estas alturas De las partidas Y para generar también Que el enemigo Vaya a protegerla Si nosotros pillamos Otros objetivos Vale Es un elemento Estratégico Muy importante Y por otra parte Esto Mira siempre Donde tenemos que ir Cuando salimos De base De aumento El gameplay Ya estáis viendo Aprovechando siempre Que puede la E Para meter un trade Ya sea corto Y si es posible Matarlo directamente Siempre Mirando el mapa Donde nos podemos mover Donde no Para movernos Cuanto más Estampada esté la oleada Mejor Porque menos vamos a perder Es importante todo esto Porque mucha gente Rota Y dice Vale yo he rotado Pero no me llevaba nada Y el problema Es que como no había No había Digamos Hemos creado Una oportunidad Que sea correcta Para poder rotar Lo que pasa Es que mi oleada A lo mejor Está estampada Bajo torre Viene Zed Se lleva cuatro placas Porque eso puede pasar Fácilmente Ciertos minutos Y tú no te llevas nada Encima O como que te llevas Una kit No te sale worth Y es importante También No solo mirar el mapa Sino Intentar crear Estas oportunidades Bueno aquí tenemos Típicas peleas de equipo En objetivos importantes Como los dragones Wow Irelia Te la estás marcando Esta partida Te la están marcando Pero bien Va lagueado Bastante a veces Esto no es culpa mía Es del vídeo Pero bueno Al final no han querido pelear También están en una situación En la que Es difícil Que gane una pelea de equipo La única Que zumbará De verdad Es que Vale Z5-2 Zed Te puede matar A Letreal Es un carry difícil De matar Pero bueno Zed tiene facilidades Para eso Pero gran problema De ello es scaling Y al final es una de carry Por mucho que pegue Chicos Le pilla a Yone con una R Le pilla a Sejuan Y le cecea Un combo de Rene Cualquier cosa de esa Está muerta Así que No estaba en situaciones Demasiado claras Para poder rotar Le vuelven a dejar Le vuelven a dejar el red Va muy feriado Y red Con este tipo de campeones Que abusan tanto de autos Porque que no se engañe Yone Al final es todo autoataque Porque la Q Cuenta como autoataque Así que Es muy relevante Que pille el ¿La ha robado? No Lástima Oh La Madre mía Vaya R Gente buenísima Y todavía tiene segundos Let's go Madre mía Se ha sacado toda la partida aquí Wow Que buena chicos La R Es muy importante chicos En la Aquí tenemos la típica play Que vamos a hacer con él ¿Vale? Por una parte Intentar ultiar al máximo número De targets posibles Vamos a por uno Que es el que nos interesa Normalmente la de carry El mid laner Campeones débiles Que peguen mucho Y son amenazantes Para nuestro equipo Pero cuando ultiamos con Yone Como estos campeones Suelen estar detrás Están protegidos Y tenemos frontlines Detrás Lo que hacemos es Llevarnos a todo el mundo Y aquí veis como aplicamos El daño A múltiples targets Aparte los juntamos Y nos permite Meter una WQ Rápidamente Para aplicar mucho daño en área Que es lo que hace W Y aquí Bueno ha flasheado Perdón Porque va a lanzar habilidades Incluso os diría que A ver No ha tenido mucho margen Por lo que ha ultiado rápido Pero si podemos tirar la E En plan E ultimate Es incluso mejor Pero en este punto Era complicado Es una teamfight Super buena Chicos Aprovecha para petar la planta Porque eso al final Les favorece a ellos Y es Nashor de gratis Paso para adelante No lo pueden defender Y hacemos un reset Para gastarnos todo el oro Que hemos conseguido Gracias al Baron Nashor Es que perder esa teamfight Es demoledora Chicos A partir de aquí Es cuando la partida Es muy difícil Que el equipo rival Pueda combatear Porque está en una situación Que es de clara inferioridad En teamfight En 1v1 También van todas las líneas Bien prácticamente Por lo que es difícil Que puedan ganar Por alguna estrategia Y a no ser que hagan cazadas O algo Lo tienen complicado Y ellos van a exprimir El Nashor Lo máximo posible Para poder coger El mayor número De estructuras rivales Y hacer que esta ventaja Que ya tenemos Se amplíe ¿Vale? Es un poquito la idea Pero bueno Ya estáis viendo Que no queda mucho de vídeo Quedan 5 minutitos Y es Cuestión de tiempo Por lo que eso he comentado Al final Defender un Nashor Es muy difícil En 1 minuto 20 No pueden hacer La gran Cosa En cuanto a la fin de Yone Chicos Que no os he comentado mucho Lo he dicho ¿Vale? Phantom Dancer Y Filo Infinito Si no os gusta el Phantom Dancer Se puede hacer Static También es viable Me parece como 3 veces peor Sinceramente Creo que Creo que el Baile de la Muerte Es un ítem demasiado roto Y yo no lo cambiaría Por nada del mundo Entonces Las botas situacionales Normalmente velocidad de ataque Pero si requerimos de ello En el caso De Zed Su daño era peligroso Let's go Que bueno chicos Otra Q Lástima eh Bueno lo que os decía Las botitas ¿Vale? Si no hacemos Bueno Las de velocidad de ataque Las podemos cambiar Si no Tenemos Phantom Dancer O Static Yo os recomiendo Phantom Dancer Filo Infinito Y a partir de aquí Se puede variar bastante ¿Vale? Por no decir muchísimo No vamos a coger En la mayoría de casos Un Baile de la Muerte Está ultra roto Y aparte Nos permite sobrevivir Muchísimo Entre el Baile de la Muerte Y el El Phantom Dancer O sea Perdón Y el Death Dance Creo que he dicho Phantom Dancer todo el rato Me estoy liando chicos Baile de la Muerte No Es el Bailarín Espectral Es que me lío Entre nombres de castellano Inglés chicos No estoy acostumbrado Para decir los objetos En castellano Perdón Entonces nos hacemos Bailarín Espectral Nos hacemos Filo Infinito Nos hacemos Baile de la Muerte ¿Vale? En el caso de Yone Si que es cierto Que hay una variación Respecto a Yasuo Porque esta vinta Hasta el momento Es la misma ¿Cuál es la variación? Que Yasuo Gracias a la Ultimate En la mayoría de casos No necesita A no ser que sea Extremadamente relevante Cogerse un ítem De penetración De armadura Yone sí que lo necesita Porque no tiene Esta Esta ventaja De pillar penetración De armadura Con la R Por lo que Si el enemigo Es un poco tanque Pillar un ítem De penetración De armadura Es algo bastante Frecuente Y que Suele ser importante Pero esto ya es Un poquito más a largo plazo Pero bueno Ya estáis viendo Un poco como se juega No es difícil De jugar Es un campeón Que sinceramente Yo creo que os echáis Es que de verdad Os echáis 10 partiditas Y vais a ser muy buenos Con Yone Porque parece muy difícil Parece que tiene muchas cosas Pero es un campeón sencillo Es un campeón A ver No es un Annie Por supuesto que no es un Annie Pero no es un champion De los más difíciles del LoL En absoluto Pues un poco para adelante Han hecho un reset Antes de pelear este objetivo Ahí va Ultimate para seguir su flash Está muerta Uno menos Y se tira para atrás Ahí habéis visto Como os tece Nos puede matar fácil Porque al final Yone Ahí donde lo veis Pegará como un animal Y tendrá más capacidad De supervivencia De la que debería Pero aún así No es difícil Que lo maten Te tecean Te pegan un combo Y te irritan No te quedas Por eso yo valoro tanto El bailarín El bailarín Joder ¿Cómo se llama? El bailarín espectral Porque te permite Te permite sobrevivir mucho Es que eso Intento decir los nombres De los objetos en castellano Pero a veces me lío Pues nada Está muerto este Es que También cada vez que entra Le he pegado una paliza Pero bueno Es que hasta la altura Ya puedes hacer lo que te da la gana Vas infladísimo Con un campeón así Es que salvo Zed Porque Zed Quieras que no Tultea y te hace mucho daño Y los demás No pueden hacer nada contra ti Y aún así Le han pegado un combo Y mirad la vida Que le ha quitado ¿Por qué? Porque el baile de la muerte Es un ítem absurdísimo Que no solo te da curaciones Daño, CD, etc Sino que te mitiga Un montón de daño Y encima Le sumamos la armadura Que tenemos De la stabia ninja Y ya está Zed es un campeón Que la armadura Le molesta muchísimo Y le reduce el daño Una cantidad Increíble Vamos a pasar para adelante Le está presionando todo Mientras el equipo Sigue presionando Le dejan aquí solo Porque el equipo Ha ganado la teamfight Están todos muertos Es que van tan inflados Que ni siquiera Le necesitan enfilar a ese equipo Y hasta ahí Well played A ver Es una partida En la que No es la mejor partida del mundo No os voy a engañar Pero creo que se ve bien Qué hace el campeón Un poquito Cuál es la mentalidad Que tenemos que tener No solo como Jone Sino como mid laner Os estaba explicando cosas Y Teniendo en cuenta esto De que va contra alguien Que es muy bueno Este Zed no es la primera vez Que juega De hecho se llama Zed99 ¿Vale? Será el típico One-trick point challenger Que son unas malas bestias Con sus campeones Y Creo que es bastante Buena partida Para ponerla como ejemplo De Brawler jugando a Jone Y nada Si os gustan mucho chicos Ya sabéis Le dais un pedazo de like Os suscribís Que no os cuesta nada Y ahí me ayudáis muchísimo Y nos vemos en los siguientes vídeos El contenido que vamos teniendo De forma diaria Canal principal Que es este En el canal secundario Tenya lol Y por supuesto también En la plataforma de directos Así que nada chicos Un placer Y nos vemos Hasta luego Que vaya genial Lo que os cae de día Y nos vemos en el canal